En el departamento de Itapúa, visitamos la ciudad de General Artigas, la antigua ciudad de Cangó y Bovín. Buenas tardes querida teleaudiencia, nos encontramos en la ciudad General Artigas con el Intendente Jorge García. Buenas tardes para usted, buenas tardes a toda la teleaudiencia de Descubriendo el País. Muchísimas gracias por visitarnos en nuestro pueblo y realmente muy contento con la presencia de ustedes. Muchas gracias. ¿Nos puede comentar sobre su ciudad? La verdad que General Artigas es una ciudad muy tranquila, de gente muy hospitalaria. Realmente estamos en el sur de Itapúa y en este periodo de gobierno estamos encarando ya varios trabajos, varias obras. Actualmente estamos haciendo una inversión de 800 millones de guaraníes en las obras de FONACIDE, en diferentes instituciones educativas, refacciones de salón multiuso del Colegio República Oriental del Uruguay. También estamos refaccionando la escuela 166 General Bernardino Caballero y aparte de eso la construcción de una cocina comedor en esa institución. En el colegio José Gervasio Artigas se ha hecho una reparación de sanitario, como también en la escuela José Gervasio Artigas una construcción de una nueva aula. Y por otro lado, muy contento también, acá estamos viendo la obra de empedrados, 413 metros lineales de empedrados, más la canalización al costado izquierdo. Este es una donación de la Embajada del Japón, que gracias a Dios, a través de gestiones pudimos llegar con la Embajada y se está ejecutando esta obra muy importante para tener un acceso rápido a nuestro centro de salud. También pudieron visualizar la construcción de un polideportivo, que en forma conjunta, la gobernación con la municipalidad estamos llevando adelante, próximo a inaugurar también un lugar de esparcimiento, de recreación para nuestros niños y jóvenes del distrito. Artigas es una ciudad, un pueblo muy antiguo, 231 años de fundación tenemos, pero primera vez estamos teniendo con un polideportivo, estamos contando con un polideportivo. Si nos puede comentar un poco cómo están sobrellevando la pandemia. Estamos siempre acatando el decreto presidencial, de acuerdo a lo que nos indican del gobierno. Desde el municipio hemos donado, hemos puesto lavatorio de mano, termómetro digital, alcohol, en gel, lavandina, hemos proveído a las diferentes instituciones educativas para empezar las clases, para tener los cuidados necesarios. Y aparte de eso, estamos trabajando muy de cerca con el director del centro de salud. Nuestro hospital está dividido en dos pabellones, prácticamente un área respiratoria y una parte por la gente en donde acuden las diferentes enfermedades. Hasta ahora estamos controlando bastante bien los casos positivos. Hoy día estamos teniendo un solo internado en el hospital. Ojalá que eso no sume, eso no vaya para adelante. Y siempre pidiendo a la ciudadanía el cuidado, que es lo esencial para en estos casos. Intendente, ¿algún saludo o alguien que quieras agradecer por estos años de gestión? En realidad, en general, mi agradecimiento a la ciudadanía, al pueblo de General Artigas, por estar acompañándonos siempre. Realmente, en este periodo de seis años, hemos puesto todo de nosotros para estar al lado de la gente y mis saludos cordiales para ellos, agradeciéndoles el apoyo de siempre y seguir trabajando en forma conjunta para que General Artigas pueda seguir progresando. A propósito de General Artigas, vamos a emitir una entrevista lograda en el año 2018 con el profesor Anastasio Ferreira, ex Intendente de la Ciudad, quien nos habló de la historia de Cangó y Bogí. Profesor Anastasio Ferreira, ex Intendente Municipal de la Ciudad de General Artigas, Departamento de Itapúa, año 2001-2010, quien nos va a comentar acerca de la historia de esta hermosa comunidad. ¿Qué tal? ¿Cómo está, profesor? Muy buenas tardes, señora Blanca. En primer término, mi agradecimiento a ustedes, a la producción, a este programa Descubriendo el País, que llega a los más lejanos rincones y hoy han llegado a este antiguo pueblo histórico, Cangó-Bobí, hoy General Artigas. Comentanos acerca de Cangó y Bobí. ¿Por qué razón se le llamaba y en qué año se fundó esta ciudad? Este pueblo se fundó en el año, en el mes de mayo de 1789, sin precisar la fecha, según el historiador Félix de Azara. Pero la Junta Municipal en el año 1992, fijó como fecha a través de una ordenanza municipal el 31 de mayo. Porque la fiesta patronal es el 7 de octubre de cada año. Así es que también se dividió en esa parte. También se dividió. Y decíamos que el pueblo se llamaba Cangó y el departamento era Bobí, que en aquel tiempo se le decía departamento, hoy se llama distrito. Y la capital del distrito de Bobí era Cangó. Eran dos caciques guaraníes de la parcialidad muhá guaraní. Eran hermanos y gobernaban este territorio desde el Tebícuariz hasta el Tacuariz. Por esa razón que ha llevado su nombre, el pueblo era Cangó y toda la jurisdicción del distrito se llamaba departamento de Bobí. ¿Por qué General Artigas actualmente? En 1942 estaba aquí un sacerdote uruguayo llamado Armando Di Perna y gestionó el apoyo del gobierno uruguayo y consiguieron con las autoridades locales de aquel entonces el cambio y en recompensa, vamos a decir, construyeron el local de la Iglesia Parroquial Virgen Rosario, el local de la Escuela Normal de Profesores Nº 8, que comenzó a funcionar a partir de 1942, y el local municipal. Por esa razón se le ha cambiado por el nombre del General José Gervasio Artigas. ¿Cuántos habitantes tenía en esa época, en 1942? En 1942 habrá tenido como 8.000 habitantes. ¿Y actual? Y actualmente ha aumentado muchísimo la cantidad que hoy en día va en descenso nuevamente por la migración interna también de los jóvenes. Y no tan solo de los jóvenes, sino hay familias completas que se van a la Argentina, hacia el Alto Paraná, hacia otros puntos del país. ¿Pero usted cree que están volviendo o ya se quedaron definitivamente y ya no vuelven esa gente que se fueron? Algunas familias vuelven, pero más cantidad se quedan ya en otras partes. Así como en todo el país, ¿verdad? Eso es un fenómeno casi natural ya en nuestro país. Para comunicarse con la producción al 0981 40 45 15. No se muevan, que ya volvemos. No se muevan, que ya no vuelvemos. Está ch터. Gracias.